Se cojó mi caballito Se cojó mi caballito La brinco mi caballito Se acercó mi caballito Se vueló, se vueló, se vueló Se agachó mi caballito Se agachó, se agachó Se agachó con tu suami Ay, que ya vengo, se quedó, se agachó mi camarito. Ay, que ya vengo, se quedó, se agachó mi camarito. Y mi yocón, va por Dios, la lengua y la caballito. Y mi yocón, va por Dios, se agachó mi camarito. Ay, que ya vengo, se agachó mi camarito. Ay, que ya vengo, se agachó mi camarito. Ay, que ya vengo, se agachó mi camarito. Entra la camura. Palma. 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah La tarea, la tarea, la tarea, la tarea Borracho bastante rompedí A la espera que ya quiero dormir Ando borracho a la casa en la espera Y con ella pasó la borrachera Ay, que tú me sacas, ay, que tú me entiendes Ay, que tú me sacas, ay, que tú me entiendes Seguimos, más fuerte, más rápido, viene Eh, 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 eh Yo quiero que todos los perricornos levanten las manos Con las palmas de todos los bordados Con las palmas de todos los bordados Gracias por ver el video